¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. Primero deciros que si tienes un Xiaomi Mi A1, este vídeo puede herir tu sensibilidad y puede hacer que cambies un poco de opinión frente al Redmi Note 5. Bien, ¿el por qué? Ya sabéis que el Mi A1 traía un cable que es Type C, Type C, Type C, C, modelo C, como queráis llamarlo, el cual pues cuando conectabas el cable de una forma, por ejemplo, de esta, pues valía tanto de esta forma como si le dábamos la vuelta y lo poníamos, ¿vale? Es un cable reversible, ¿vale? Esto es el Type C, el cual podías elegir con mucha facilidad como querías conectarlo. Esto viene muy bien por las noches, cuando estás medio ciego y no puedes ponerlo, pues directamente en la oscuridad lo vas metiendo y listo. ¿Qué pasa con esto? Que en el caso del Redmi Note 5 viene un micro USB. ¡Oh, vaya mierda! Por Dios, descámbialo. Claro, traidor, te has ido a otro modelo. ¿Vale? Este es el micro USB, no sé si se va a enfocar, y si no enfoca pues tendré que hacerlo yo manualmente. Pero bueno, este es el cable, el micro USB, que es simplemente, ¿vale? Para un, para una forma, para una posición en concreto, que es esta de aquí, ¿vale? Si queremos darle la vuelta, evidentemente no entra, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues, bueno, pues a mí no me ha sido un problema en el día a día. La verdad, no, de noche siempre he sabido cuando conectarlo, directamente, pues cuando iba a conectarlo, pasaba el dedo y si notabas los puntitos que están aquí, que no sé por qué no enfoca, esos puntitos, pues directamente ya sabía que tenía que conectarlo al revés. Esto te has hecho toda la vida, esto, antes de que saliera el cable, el Type-C, tipo C, tipo C, 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 todo el C que tú quieras, y nos hemos tenido que estar acostumbrado así toda la vida. Pero, ojito, pero, existen cables micro USB reversibles. ¡Oh, increíble! ¿Qué me estás container? ¿En serio? ¿De verdad esto funciona así? Pues mira, me acaba de llegar esta mañana, así que te voy a hacer un pequeño vídeo, tampoco voy a dar mucha la lata. Por cierto, la marca es Baseus, o Baseus, la estáis viendo aquí. Es compatible con Quick Charge, o sea, con la carga rápida, y evidentemente es un cable de datos también, ¿vale? O sea, lo conectas al PC y puedes pasar fotos y música y vídeo, películas, y todo lo que quieras. Bien, bueno, antes de deciros nada, deciros que el cable que viene por defecto en el Redmi Note 5 es de 80 centímetros, ¿vale? Es muy cortito, ya os habréis dado cuenta, efectivamente, si no lo habéis sustituido por otro, y este es de 1 metro con 5. ¿Lo he notado? Sí, claro que lo noto. ¿Por qué? Porque me llega más el cable hasta la cama, a la hora de estar con el móvil en la cama, y es una gozada. Lo hay de 1 metro, 2 metros, 3 metros, incluso 5 metros, que 5 metros es por si quieres enchufarlo en tu cuarto, y está en el cuarto de baño duchándote con el móvil, como si fuera una largadera, no creo que nadie lo vaya a comprar. Pero bueno, el cable que estáis viendo aquí, a ver si enfoca un año de estos, ¿vale? Si no, pues bueno. A ver, voy a intentar tirar de manual, porque si no... para que enfoque, nos vamos a pegar 40 años. Vale, este es el cable que estáis viendo aquí. Voy a intentar acercarlo más. Madre mía, estoy yo como para ser fotógrafo. Vale, este es el cable que estáis viendo aquí, ¿vale? Es por los dos lados iguales. Y el que viene por defecto, que es este, viene simplemente por un lado. No sé si se notará la diferencia. El blanco es el original y el de color negro es el que he comprado. Es el reversible, ¿vale? Entonces, cuando conectamos el Redmi Note 5, pues ya da igual. Ya no nos tenemos que guiarnos por los puntitos, sino que directamente entra por donde están las letras, o sea, donde está el logotipo, y queda perfectamente cogido. Y si le damos la vuelta, pues... Efectivamente, también sirve. Vaya, qué clase de magia oscura es esta. Estos cables ya existían, ¿vale? Así que, ahí me va a venir fenomenal. Ya os digo, la diferencia se nota en el sentido de que son 25 centímetros ya de cable. Y se nota 25 centímetros, oh baby. No, ya fuera cachondeo. Se nota bastante para el tema de si te quedas cortito en el sofá o algo. Que sepas que es bastante largo. O sea, que voy a hacer un ejemplo. No creo que salga del todo, pero mirar donde queda uno hasta aquí. Y mirar todo lo que queda del otro. O sea, esto se nota bastante. El que viene de fábrica y el que he comprado nuevo. Así que, bueno, tampoco me voy a enrollar porque tampoco es un vídeo para hacer 90 minutos. El cable está muy bien. El cable me ha costado 2-3 euros. Si no me equivoco, me ha llegado en un plazo de una semana y media. Y la verdad que es súper bien. Así que, bueno, ya os digo. Podéis encontrarlo en la caja de descripción de este vídeo. Ya no se le puede echar, entre comillas, más pestes al Redmi Note 5. Porque no tiene tipo C. Y a ver, pues el que tenga el Mi A1. Bueno, no lo digo todo el mundo, evidentemente. Porque yo respeto muchísimo. Porque, como os dije, para mí el Mi A1 es de los mejores teléfonos. Junto al Redmi Note 5 que hay de la gama media. Y hay mucha gente que, bueno, que parece que le pagan por defender unos y otros y le gusta siempre tirar piedras. Evidentemente, el que tiene el Mi A1 y quiere cambiar al Redmi Note 5 y no tiene, pues va a decir que no merece la pena, etcétera, etcétera, etcétera. El que sí ha podido cambiar, lo ha dicho, evidentemente, pues que hay una mejora en la batería, en la cámara, etcétera. Y al que no le importa cambiar, pues le da igual lo que tenga uno y lo que tenga otro. O sea, si a él le llegan con 6 horas de pantalla, estupendo. Y si se compra este sin venir de la A1, pues directamente igual, ¿vale? Que es lo que yo más respeto. Una persona que tenga sus principios, que sepa qué es lo que busca en un terminal. Y que no tenga que estar siempre comparando o echando mierdas de uno y de otros. Así que, bueno, una de las diferencias que había era esa, ¿no? De que el TPC, que es este, sí se podía conectar de las dos formas y el micro USB no. Pero ya tenemos el reversible que hace más o menos la misma función. Que sí que es verdad que habrá una diferencia luego a la hora de traspasar archivos al PC. A nivel interno, que tenga más velocidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, que a la hora de enchufarlo, conectarlo y demás, va por la noche. Pues mirad, lo conectas de las dos formas y listo, no tiene más misterio ninguno. Así que, bueno, creo que en ese sentido es un puntito más a favor del Redmi Note 5. En el sentido de si alguien decía, oye, pues no me lo compro porque no tiene cable de TPC, TPC, C, modelo C, lo que queráis. Y ahora pues que sepáis que ya se puede. Si, por ejemplo, tampoco te gusta la capa de MIUI, pues el día que salga Android Stock, salga Lineage OS o salga cualquier capa, también podrás quitarle la capa que viene por defecto. Y listo. O sea que siempre habrá algo para hacer, siempre habrá para ayudar y tal. Como si el día de mañana este tiene, bueno, este tiene 4000 de batería y ahora en Aliexpress te compras una batería de 10.000 amperios y se la cambia al Mi A1 y ya supera el Mi A1 al Redmi Note 5 en batería, evidentemente. O sea que esto es en verdad lo que más necesites tú de un terminal. Aquí, pues da igual, aquí son tus necesidades y punto. Yo simplemente traigo el cable que, bueno, que eso, que os digo, que está en Aliexpress, que a mí ni me pagan ni nada. Lo he comprado, me ha parecido útil, lo he subido al canal y digo, mira, pues os lo voy a traer. Así que nada chicos, ya sabéis, podéis cargar el Mi A1 con el TPC y podéis cargar el Redmi Note con el nuevo cable que he pedido por Aliexpress. La cosa quedaría así. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.